Y ahora, bienvenidos a... todavía no, pero ahora sí. El viaje escolar comienza hoy. Vas a ir a Tatsumi por Island durante las siguientes dos noches. Y por el poder del teletransporte magia, escuela, instituto, Gekokan, delante de la entrada. Así que preparaos para ver y, sobre todo, escuchar cuántas referencias por minuto podrán poner. Contemos referencias por minuto. Primero, escuchar. Ahora. ¡Guau! ¿Qué hay con este sitio? Esta escuela es demasiado grande. Espera, si no nos podemos ganar en tamaño, estamos perdidos. La música no es nada conocida a los cojones. Es la música del 3. Es la música de... El primer trimestre del 3. O semestre, o lo que fuera. De cuando ibas por el mundo tal cual. Bueno, empezaremos hablando de... Es nuestra... Gran... Centro educativo y las razones de su establecimiento. Creo que la voz del director es la misma que tenía. Ah, me gustaría comenzar con un proverbio. Si un trabajo merece la pena hacerlo, merece la pena hacerlo bien. Gracias, charla de Mitsuru, al principio del juego. Ah, ¿este director está enamorado de su propia voz o qué? Lo decía algún estudiante por ahí, de fondo, cuando la primera charla del director, que se enrolló muchísimo. Chie, te oirá. Chie, te oirá. Ah, nuestra escuela está cerrada hoy, pero bueno, debido a esta rara oportunidad para intercambio cultural... Algunos de nuestros estudiantes os enseñarán estos pasillos. Primero, sin embargo, un miembro del cuerpo estudiantil, representante, digamos, del cuerpo estudiantil, dirá unas cuantas palabras. Gracias, director. Uh, vigilar las carteras. Cuidado. Bienvenidos al Instituto Gekko-Kan. Mi nombre es Chihiro Fushimi. Soy una estudiante de tercer año y la presidenta del consejo estudiantil aquí en Gekko-Kan. Recordad que los juegos son dos años después que el 3, así que esta de primero tiene 3, va de tercero ahora, va de último año y es la presidenta del consejo estudiantil. No es lo mismo. Has perdido mucho. Supongo que no te echarían por el incidente de la mano muy larga, que conste que no se me ha olvidado. Pero, bien por ti supongo. No será gracias al protagonista del 3. No te ayudamos una mierda a resolver el caso. Te podíamos haber pagado todo ese dinero y más. Es un honor encontrarme con todos vosotros hoy. ¡Oh, mierda! Esa chica es increíble. Eh, tienes razón. Sí que es mona. Dejar de besarla. Tengo que decir, es la más encantadora, espectáculo, o sea, belleza con gafas. Es que lo está diciendo todo como que empieza con B, E, B, E, pero no hay traducción literal que tenga rima, pero... Es la chica con gafas más encantadora, la belleza con gafas más encantadora que jamás he visto. Es la primera vez que nuestra escuela ha invitado a otro cuerpo estudiantil para un auténtico intercambio cultural. Aprender sobre los otros es aprender sobre uno mismo. Y este es el primer paso en el camino para la mejora personal. Esto es lo que yo creo. Me suena, pero no estoy seguro si lo dijo alguien. Para asegurar una experiencia que merezca la pena para todos y cada uno de vosotros, haremos lo mejor que podamos para cumplir eso. Lo haremos lo mejor que podamos. Así que disfrutemos de nuestro tiempo juntos. Muchas gracias. Me derrota en todas las categorías. Como es mejor que yo, vamos, básicamente. Está bien todos, dividíos en grupos con vuestros compañeros de clase. O quedémonos los mismos que siempre juntos, aunque seamos de primero y segundo mezclaos. ¿O no? Disculpa, ¿puedo molestarte un momento? Esconder las carteras. Lo digo en serio. Cuidado. Que parece que no. Este es el horario para todo el mundo. ¿Podrías repartirlo después, por favor? Se me ha olvidado hacerlo yo misma. Lo siento por ser tan desorganizada y habéis venido todos de tan lejos. No te preocupes. Estás haciendo un buen trabajo. Esconder las carteras. Cuidado. Ojo. Nunca se sabe. Total, cuando volvamos a Inaba, ¿quién va a demostrar dónde han acabado vuestras carteras? ¿Quién va a volver aquí a pedírsela? Los dineros perdidos. Nadie. Y, por lo que sabemos, robó el dinero. No tenemos pruebas de que no lo hiciera. Porque no terminamos su enlace social. Tres besar. Efectivamente, estás haciendo un trabajo recojonero. Nada, estoy... Pasándolo mal, incluso con el apoyo de todo el mundo. Apenas lo estoy consiguiendo por los pelos. Solía ponerme nerviosa muy fácilmente. Y una vez tenía una fobia de los hombres, también. Solía ponerme nerviosa muy fácilmente. Y una vez... Y tenía... Antes tenía fobia de los hombres, también. Ok. Cuéntame tu vida, por favor. De hecho, ni siquiera escribí la charla yo sola. Una de las antiguas presidentas del Consejo Estudiantil me ayudó. Me pregunto quién será. Era la presidenta, mi primer año aquí. Y ella era increíble. Era la presidenta. Mi primer año aquí. Y era increíble. Siempre la he admirado. Me pregunto quién será. Debería llamarla después y decirle que la charla fue un éxito. Oh, lo siento. Escúchame aquí hablando y hablando sobre mí misma. Tengo que dejar de parlotear cuando me pongo nerviosa. Ah, tu grupo tiene una charla especial pronto. La clase está en el segundo piso. Tengo que hacer algunos arreglos o algunas cosas antes de... Ah, tengo que hacer algunas cosas con vuestro Consejo Estudiantil, por favor. Disculparme. Pensabais. Acabo de oírla decir lección, o bueno, más bien lección. Charla especial. Sí, especial. ¿Hemos venido hasta aquí para que nos den una charla? Veamos, nuestra clase es... Veamos, nuestra clase es... Esta... No, es... La da alguien llamado Mr. Edogawa. Es una lección sobre cabala. ¿Caba qué? ¿No lo sabes? Es un casino. Oh, entonces ¿cuándo es nuestro tiempo libre? Uh, no tenemos uno. Tenemos clases durante todo el día. Esta noche y mañana... Eh, vamos a estar... Ah, esta noche y mañana la pasaremos en un hotel. Eh, tendremos tiempo libre... ...el día de después... ...hasta que nos vayamos por la noche. Me tienes que estar tomando el pelo. Venga chicos, eh... Centrémonos en nuestros estudios por ahora. Ya podremos disfrutar de nuestro tiempo libre después. Y... Pensabais que os podíais librar. Aunque cambiáramos de juego. Pero no. No hay salida. No puedes huir. Eventualmente. Te acaba encontrando. La clase ha cambiado un poco. Bienvenidos. Eh... Encantado de conoceros a todos. Un encuentro solamente... El principio... De... Una... El principio en una... Etapa de separación. El alfa y el omega. Mi nombre es... Edogawa y... Os acompañaré durante este... Periodo. Durante esta hora. Vamos. Sois todos de Yasokami. ¡Hi! ¿Eh? Ah. Una... Un instituto de muchos dioses. Había considerado una lección en... La filosofía Kabbalah. Pero tengo una idea mejor. ¡Jeeeee! Ya que he sido capaz de conoceros a todos hoy... Debo... Debería enseñaros una historia sobre separaciones. ¿Alguien podría decir que esta es una de las historias más viejas sobre maldiciones de Japón? Todos sabéis sobre los dioses que crearon esta... Que crearon esta... Este país, supongo. Los dios... Los dos... Los dos dioses que... Dieron origen, que dieron nacimiento... ¿Tienen televisión en clase? Eh... Que dieron origen a este país... Son el dios Izanagi y el dios Aizanami. Se llevaban muy bien. Pero un día Izanami murió... Cuando... Dio a luz a Kagusuchi, el dios del fuego. ¿Por qué dios y morirse pueden ir en la misma frase? No lo comprendo todavía, pero Japón y sus dioses. Extremadamente triste por esto Izanagi. Se fue al mundo de los muertos para traer de vuelta a Izanami. Bah... ¿Cómo funciona eso? Todavía no lo sé. Yomi... El oscuro... ¡Oscuro! Sería infierno, sería... Mundo... Infierno. ¿Por qué no? La tierra de los muertos. Allí Izanagi le preguntó a Izanami que se había vuelto una... Habitante de esa tierra de sombras. Que volviera con él a la... Tierra de encima. De arriba. Lo normal, coño. La diosa replicó diciendo que negociaría con el dios del inframundo para pedirle a Izanagi que esperara... Que negociaría con el dios del inframundo y le pidió a Izanagi que la esperara. Sin embargo, Izanagi se... Tuvo curiosidad y quería saber lo que estaba pasando. Así que rompió su promesa y... Encendió... Encendió su... Su... La peineta. El comb... Es como la peineta esta del pelo, ¿no? Para mirar. La encendió, le prendió fuego. ¿Por qué una peineta? ¿Qué? Para echar un vistazo. Tiene otra traducción com que me estoy perdiendo. Lo que vio fue a la diosa Izanami, cuyo cuerpo estaba completamente cubierto de suciedad y gusanos. Aterrorizado, porque es un dios, Izanagi salió corriendo, pero... Enfureció a Izanami que le persiguió. Después de esquivar a muchos demonios que enviado tras él, Izanagi llegó a la entrada del inframundo. Yomotsu Irasaka. Puso una gran piedra como una barrera entre los dos mundos y se fue sin sufrir heridas. Cuando la diosa llegó al pedrusco, dijo esto, él dijo esto para despedirse de ella. Este es la maldición conocida como el cotodo. Maldiciones sobre maldiciones. Izanami le dijo al dios. Si vas a... Si vas a tratarme así, mataré a mil humanos en tu mundo cada día. Izanami... Eh... Lamentó el hecho de que los vínculos que había entre ellos se habían roto diciendo... Entonces yo daré vida a mil quinientos cada día. Miles mueren y decenas de miles nacen. Esa es la maldición en este país y en todo el mundo. Desde siempre. Gente muere y vive y nace. Muchos ya sabréis sobre esta famosa historia, por supuesto. Que como siempre tiene relación, porque sí, con... ¿Por qué siempre tú? ¿Por qué tu historia tiene que ver con la trama del juego? Porque yo tengo a Izanagi. Ya no lo uso, pero o sea, lo tenía. Aún lo puedo invocar. Es mi persona y tal. ¿Por qué me estás contando una historia que tiene relación con la trama general del juego? Porque sí, cabrón. ¿Por qué siempre tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué estás? ¿Y dónde están tus ojos realmente? Eh... Ahora, la etimología. Los nombres Izanagi y Izanami vienen del nombre Izanau. Que significa invitar. Estaría encantado de... Estaría encantado si aceptárais esta historia de hoy como una invitación para conseguir conocimientos. Eso me recuerda. En los días pasados, la gente se ha tomado esa historia en serio. Cosas como que la luz... No, perdón. Cosas como solamente encender un fuego por la noche y... Tirar las peinetas estas del pelo... Eran tabú. O sea, que las peinetas eran tabú. Lo he recalado. Vale. Por cierto, en Hanano y... En... 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 En Hanano y Guaya. La tumba donde Izanami se dice que había descendido al inframundo. Aparte... Hasta este día la gente lo decora con flores cuando tienen... Cuando hacen los festivales cerca. Puede que sea solamente ceremonial, pero todo el mundo quiere que... Este... Bonito. Así es como muestran su consideración a la diosa. Que... Que podría sentirse de esa forma. No menos mal. ¡Oh! ¿Ha llegado ya la hora? Tal vez me haya extendido demasiado. Muérete, porfa. Bien. Ha sido más corto de lo que nos tienen acostumbrados. Pero también... Es una patada en los huevos en toda regla. De alguna forma ha sobrevivido a la larga lección durante el viaje. A la larga charla. De alguna forma. Más tarde... Esa noche en frente del hotel. Pero... Lo de las gafas... No era un reflejo. Era como una sombra. Pero donde tenía los ojos ese tío. ¿Dónde estamos? 3, 2, 1. Está bien. Aquí estamos. La... Posada de la... Concha... De la playa. Pasaremos aquí la noche. ¿Es este un hotel... Normal? Una ola de agitación... Parece que se está extendiendo por el grupo. Así que... ¿Qué pensáis? Soy yo la que encontró este sitio. Abrió hace poco... Y tiene ese look moderno. Y el precio estaba bien. Personalmente... Creo que fue una opción excelente. ¿Nos vamos a quedar aquí? Quiero decir... La señal dice hotel, pero... Quiero decir... La señal dice hotel, pero... Abrió recientemente. Tío, esto parece totalmente... Como un... Abrió recientemente. Tío, esto parece totalmente un hotel... Un... Love hotel de estos. Un lobo hotel de estos de Foyiske. Japoneses. Vosotros ahí. No... Simplemente os quedéis ahí. Seguid marchando. ¿No era un hotel del amor? Es... Era. Pero no era un hotel del amor. ¿No hay algo... Raro en este sitio? Lo hay, ¿no? Tenemos este tipo de... Hoteles modernos y nada. Así que no lo sé. Ah, este área se llama... Shirakawa Boulevard. Y es... Está bien, Risen. Creo que no quiero saberlo. Este es literalmente... El mismo motel... Lobotel o como se quieran llamar... Del 3. De no recuerdo el 3º, el 4º jefe. Cuando... El de los amantes. El de la parte de Yukari y las duchas. El control mental. Mirad a los espejos. Los espejos malignos. Esa parte. Ah, más rápido de lo que pensaba. Este es... Un... Este es... Un gran hotel. Si fueran a encontrarme... Me pregunto cuál sería... El aspecto en la cara de Yosuke. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Mirad, ahí arriba. Teddy. La pregunta es... ¿Por qué tiene un gato a su izquierda... Y otro a la derecha? No puede ser. Porque esta es... La misma escena. Exacta. El ángulo de cámara... No sé si sea igual, igual. Cuando se están yendo... Del hotel. En la misión. Del hotel. La primera vez que aparecían... Jesucristo Superstar... Con los dos payasos al lado. Por eso hay dos gatos al lado de Teddy. Es otra referencia. Porque... Referencias. Ah, no puede ser. Por eso hay dos gatos... Uno al lado del otro. Para... Jeannie, como se llame. La novia muerta. Subidubi... 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 Teddy... ¿Qué estás haciendo aquí? Teddy, ¿qué estás haciendo aquí? El oso solitario que hay dentro mío se volvió loco. Si solo podía detectar a la gente en el mundo real. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Tienes alguna habilidad especial? Por cierto, la música. Es momento, ¿es la misma de día que de noche? Creo que puede ser la misma. No sé. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Tienes alguna habilidad especial? Eh, he tomado el tren. Recorté un poco en los... Recorté un poco en los polos y salvé el dinero de trabajar en Junes. ¿Sabía a dónde ibais ahí? Gracias a la guía de viaje de Yosuke. No... Vosotros no os tenéis tiempo libre mañana, ¿verdad? No... No merece la pena que lo ocultéis porque ya lo sé. ¿Cómo demonios has venido aquí con ese aspecto? Quiero decir, ¿por qué llevar el traje de oso aquí? Casi me tiran a la basura un par de veces. Pero seguí... Me agarré a la promesa que hizo Chie-chan de irse de... Tener una cita conmigo. Eso es lo que me dio fuerzas para continuar. Ah, buen trabajo, Teddy. Ah, buen trabajo, Teddy. ¿Te prometí eso? Ah, sí. Recuerdo decir algo de que iría contigo algún día. Es una cita. ¿Te acuerdas, Chie-chan? ¿Está bien con Yuki-chan y Rise-chan también? ¿Te acuerdas, Chie-chan? Está bien también para Yuki-chan y Rise-chan también. Vayamos todos juntos entonces. ¿Eso te parece bien? Es un trato. He estado aquí antes, así que os enseñaré la ciudad mañana. Supongo que podemos ir a comprar primero, y conozco un gran sitio donde ir después. ¡Uh, de compras! ¡Eso suena genial! Los otros estudiantes no conocen Port Island tan bien, así que van a ir simplemente a donde la escuela recomiende. Bueno, supongo que el shopping spree pide un tour de fábrica. Bien, estamos en dos. Bueno, supongo que una quise de compras es mejor que un tour de una fábrica. Está bien, nosotros apuntamos también. Dejármelo a mí. Ahora, antes de que empiece la diversión... Tenemos que ocuparnos de este tío. ¿Puedes dormir fuera esta noche? Ese traje debería de ser confortable y caliente, no sé si bien. ¡Crueldad a los animales! ¡No sabes cuántos problemas pasé para venir aquí! ¡Tome el tren lento para venir hasta aquí! ¿Lo has oído? ¡El tren lento! Venga, 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 vosotros los críos no estaréis protestando por la localización de vuestras habitaciones, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¿Qué es este oso de peluche gigante? ¿Qué ocurre? Lo he hecho hoy en clase. ¡Mierda! 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 Bueno, venga, apresuraos y meterlo para adentro. Por cierto, estas habitaciones son increíbles. Cada habitación tiene una cama de agua. Ah, pero no activéis el interruptor incorrecto cuando estéis encendiendo las luces o vuestra cama empezará a girar. No han cambiado ni el mobiliario, es estupendo. De todas formas, estoy esperando para mañana. Sí, pero estoy cansadísimo. Por tantas razones. Sí, pero estoy cansadísimo. Por tantas razones. Nadie meta a Teddy. Bien. De cualquier forma, tienes que hacer algo con Teddy. Pasar de él. Teddy está haciendo lo mejor que puede para actuar como un oso de peluche. Venir hasta aquí tiene que ser la forma de Teddy de mostrar lo mucho que genuinamente le gustáis. Sientes una fuerte confianza por parte de Teddy. Nivel 5. Bien. Enlace social de Teddy llega a nivel 5. El poder para crear a las personas de la estrella es guay. Y ahora Teddy puede curar estados alterados. Tengo que mear. ¿Meas? ¿Eres? ¿Eres? ¿Guardar? Sí, ¿por qué no? ¿Has creado tu cuerpo así porque si no sabía que meabas? Es raro, pero... No. 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 No.